El es Armando Zanabria y él es Fernando Montes de Oca, el Trivi, mi amigo. Al burro que ya se va a casar con Ingrid, pero se divorcian en un mes. No, 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 no. Esto es broma. Chinga de broma. Ahí la tienen. Déjame. Opejate, al chile. Me tengo que hacer para atrás para ver esa panza ahí mero. Mira, pero sacala, güey. Pero párate, Trivi. Márate. ¿De lado o no? Esa es la panza del Trivi, Trivón. Ahí está el maestro Joel Luna. Don Joel Luna. Joel Luna es una persona que me estima, me aconseja y me guía. ¿Es eso cierto, Don Joel? Ya está ahí. Está ahí, sí, sí. Y no va a decir que es una cosa a Don Joel Luna. Gracias, Don Joel. Gracias por ser tu amigo. Él es Fernando Montesio, que es el Trivi. ¿Qué opinas de Eddie? Eddie es en estas espaldas. Ahí como ves el pinche... Ese es Eddie Salinas. Siempre tuvo trauma de Clark Kent, que era parecer a él. Pero ahora sí se parece a... ¿Y qué opinas de su asistente, Ulises Alvarado? Ulises Alvarado. Es una persona que ahora está ahí, pero en puñetas. ¿Qué opinas de mi, Trivi? ¿De ti, burro? No, es que... ¿De la polla? No, el burro no tiene ni un pelo de tonto. Se está cayendo. ¿De la polla lo que estabas diciendo? Ah, de la polla. Bueno, por eso es un Tomasito más de la agencia Valdés. Agencia Valdés es un chingo de huarquillos que están ilusionados. Pero también es puto Tomasito. No, no estoy diciendo eso porque es nuestro patrón. No, no, no. ¿Qué opinas de Armando Sanabria? Bueno, pues, Armando Sanabria es una persona que la verdad no se define si va a ser hombre o mujer. Y está de aquí al cielo. ¿Qué opinas de Jorge Luis Ramírez, Trivi? Jorge Luis Ramírez es una persona que ya le llegó la edad. Tiene 48 años. Tiene andropausia. Tiene andropausia, ya lo vimos. Y pobrecito, pero es mi amigo y lo voy a cuidar. Ya le dije que tengo su primer bastón. De manche leche le llegó. Pero anoche, se le hubiera muy colgado el pellejo. Sí, pobrecito. ¿Qué opinas del Cepi Boy? Ese boy es soto. El Cepi Boy se la come, pero es enemigo. ¿Qué opinas de Oscar Musquiz? Ah, no. Ese es más, es el Leandro número uno. Musquiz. No, el Pina se pende callado, pinche Musquiz. Pero bueno, como quiera. Así son las cosas. ¿Quién más? Si te hubiera empinado el Cepi Boy, ¿qué hubieras hecho? Pues yo lo hubiera empinado, pero con este. No me pasiste. ¿Cómo lo veo, Joel? ¿Qué opinas de Oscar y la burra? Oh, che la burra. Muy enfermo de la mente. Muy sexoso. No, no, no. Sexoso. El vato tiene una manera de estar pensando. O sea, ve una silla y parece que es una silla, te agarras de patos. Mucho vez una silla, como para meterse todo ahí. O sea, es muy sexoso. ¿Quién más? Arturo Prado. Uh, Arturo Prado. Arturo Prado. El vato más fantasioso que puede haber en la radio. Arturo Prado. El licenciado Urrutia. Sí, le dicen a su carnal el millonario Montes. Pero ¿qué le querían? ¿Qué le digan el gánster? El dinero. Para mí enfermo los dos. ¿Qué opinas del licenciado Urrutia? ¿Se la come? No, no. No es otro jefe. Para que sea para la gente, el licenciado Urrutia para mí es de todo un amigo. O sea, yo quiero decirte que te estimo y yo me escribo. ¿Qué más? Ah, ya, ya, ya con eso. Por hoy, luego te buscaremos para otro video que nos entregues. Espíjate a la gente Trivi. Trivi. La última Trivi. Échela, vera. ¿Qué opinas de Don Pé? Don Pé tiene cara de mazo, o sea, así como de martillo, o sea, nada, Don Pé, que le vaya muy bien siempre. Siempre ya sabe que he estado con él. Este, me dice el tartas. Tartas, tartas, tartas. Porque de repente tanto como yo, pero es parte de mi esencia, es el estilo. Porque cada rato. Pero nada, Don Pé, que le vaya bien. Siempre que le vaya bien, siempre que le vaya bien. Y ojalá que un día pesque un pescado, porque nunca he pescado una vez el güey que se va a hacer pesca, y pesca el pedo. Oye. ¿De la parca? Ah, la parquita, el pedón, andando, mi parquilla. Este, hijo de Don Servando Cano. La parca es hijo de Don Servando Cano. Este, la parca. Inche parca. Como quiera ya sabes. ¿Te acuerdas con el duelo con tu vieja, güey? Que estaba mi señora, estaba ahí. Mi esposa, yo, la parca y su señora. Y nos la pasamos bien acá. Bienvenido al amor, bienvenido. Que parca lloraba ahí, ¿no? Es que yo te... Todos a la parca. Parquiña. Ya estás. Ya está, muchas gracias. ¿Es todo ya? Ya se acabó esto. Ahorita te lo voy a subir para que veas. ¿Ahorita te voy a explicar en el social cam? ¿En qué canal, güey? Social cam. En Twitter. ¿No me dicen en Televisa? No. ¿Es para Televisa? No. Yo no tengo esa madre de... Ahorita social cam. Social cam. Ahí lo ves en la farmacia. Ah, un saludo. Ah, la noce de la farmacia, saludos. Árale. ¿Y saben qué? Los veré cuando los veas. Que ya no te metas a la verca porque le tiraste el agua. Oye, un día me metí en la verca y digo, ¡ay, Keiko! Un saludo a todos. Aquí estamos. El Burro se casa, próximo agosto. Ahí estaremos en su boda. Cantaré. ¿Qué agrupaciones van a ir? Va a Giante América, creo que sí. Sí. Huense Romo. Los Herederos. Herederos. Panamá. Por mi parte, ya sabes, te voy a llevar un grupo. Los Amos de las Puentes. La borra. A ver qué va. Ya está. Gracias.